Bueno, aquí estamos en este solidario de la televisión al día, con Elías. Elita, bienvenido. Muy buenos días a las vecinas y a los vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela. Gracias, Juancho. Bueno, Elita, ha transcurrido una semana desde que nos vimos cómo ha estado todo. Bueno, venimos de regreso del quinto encuentro de juntas de condominio de Barquisimeto que se realizó el sábado o la semana pasada y hoy tenemos una sección especial porque hemos traído un reporte, un informe para contarle al resto del país lo que ocurrió allí, lo que aconteció y tenemos aquí las más de 90 preguntas que nos hicieron en ese encuentro. Aquí están, fíjate, están todos los soportes y nosotros hemos escogido varias de esas preguntas, las más recurrentes, las más frecuentes, los tópicos, para presentar las respuestas hoy aquí en El Solidario ya para toda Venezuela. Y hoy cerramos con una agenda porque nos dimos cuenta, Juan Eleazar, que tenemos una agenda muy completa para esta segunda quincena del mes de octubre y la primera semana de noviembre y de una vez darle a las vecinas, a los vecinos de todo el país, a los miembros de empresas administradoras, a los abogados que actúan en el tema de los condominios, darles esas opciones de participación. Es decir, que tenemos, digamos, un trimestre de cierre de año. Sí, sí, muy movido, muy completo y en varias ciudades de Venezuela también. Bueno, vamos a comenzar entonces, Benita. Sí, sí, señor. Vamos a comenzar a exponer los casos y cosas de condominio. En este miércoles de condominio con Elías Santana en El Solidario de la Televisión. Ya probaste tú, Peretti Cookies, la tienes que probar. Vente por acá. Vamos entonces a la pantalla gigante. Mira, esta es la pregunta a propósito de lo que nos viene diciendo el quinto encuentro de Junta del Condominio de Barquisimeto. Un gran saludo para todo el pueblo de Barquisimeto y todo el pueblo de Lara. Entonces, fíjate tú, pronto pago para motivar a los copropietarios. Sí, nos plantearon en varias ocasiones, varias de las preguntas tienen que ver con la figura del pronto pago. Por ejemplo, si usted es comerciante y usted tiene una ganancia sobre los productos que vende, sobre los servicios que ofrece, usted le puede decir a su cliente, mira, si me pagas rápido, si me pagas de contado, si me pagas de inmediato, yo te doy un descuento por pronto pago. Eso está estupendo en el mundo del comercio, de los servicios, de diferentes naturalezas. Pero en un condominio, ¿cómo se calcula el valor, lo que está allí en el aviso de cobro, ese monto final? Vamos a suponer que son 27 dólares. ¿Cómo se calcula eso? Ah, bueno, se suman todos los gastos ordinarios, los gastos extraordinarios, las inversiones extraordinarias que hayan sido aprobadas. Se suma todo y se divide entre las alícuotas. Entonces, a cada copropietario le toca pagar un monto determinado. Sobre ese monto no podemos hacer un descuento. ¿Por qué? Bueno, ¿quién cancela ese descuento? Si nosotros llegamos a hacer un descuento, no hay quien lo pague y se nos va abriendo un hueco en el monto de lo que cada vecino tiene que aportar. Por eso, hay que buscar maneras como, por ejemplo, celebrar, destacar, señalar, felicitar a los que pagan pronto, brindarles algún tipo, otro tipo de beneficio en la comunidad. Entre ellos, entre la gente que paga, por ejemplo, hay un edificio en Caricuado que entre los que pagan todo el año con puntualidad, se rifan a final de año los puestos del estacionamiento. Eso sucede en la UD4. Ellos buscaron una manera de estimular el pago rápido, celero, inmediato por parte de los condominios. Pero el pronto pago no lo podemos ofrecer porque va en contra del ingreso de las finanzas, de los montos apropiados en los condominios. Vamos a continuar, Elías, con otra de las consultas que durante este quinto encuentro de Junta del Condominio Barquisimeto se plantearon. Dicen, ¿pueden los morosos votar y usar las áreas comunes? Sí, tú sabes que allá tuvimos gente de Yaritagua, de Cabudare, de Acariguaraure, de San Carlos, de Guanare y, por supuesto, de la ciudad de Barquisimeto. Y hay en esa zona del país muchas urbanizaciones que son de casas, se llaman urbanización privada, tienen una sola entrada, una sola salida, se comportan como condominios, se rigen, por supuesto, es por la ley, por el Código Civil y la ley de venta de parcela. Pero al momento de hablar de condominios la respuesta puede ser similar. Los morosos tienen la posibilidad de concurrir a las asambleas, de participar en una carta de consulta, de tomar la palabra y hasta de postularse en una asamblea de copropietarios para formar parte de la Junta de Condominios. Allí le aclaramos a los vecinos que eso era absolutamente inconveniente, que gane un moroso, que un moroso ingrese a la Junta de Condominios, porque es la Junta la que va a autorizar la acción judicial contra los morosos. Es dicho en buen venezolano, un zamuro cuidando carne. O sea, no puede ser, hay un conflicto de intereses allí el moroso. Bueno, ¿cómo va a actuar al momento de que la Junta de Condominios esté considerando demandarlo por cobro de bolívares a él? Entonces, lo más conveniente es no votar por ese moroso en un momento determinado, cuando tengamos esa posibilidad electoral en la asamblea de copropietarios. Pero el moroso puede utilizar las áreas comunes, los servicios comunes, no se los podemos interrumpir ni tampoco limitar su derecho a la participación. Eso está así claro en el ordenamiento jurídico venezolano. Además, hay sentencias porque este tipo de personas ha demandado, en algunos casos, que sus derechos han sido violentados. Así que la respuesta es que no le podemos prohibir a un moroso que participe en nuestra asamblea, o que tome decisiones o que utilice las áreas comunes. Tenemos más planteamientos que se desprendieron de este quinto encuentro de Junta de Condominio en Barquisimeto, Asociación Civil, La Alameda. Te pregunto, Elías, ¿somos un condominio de casas, Asociación Civil, un vecino se retiró y no quiere pagar el aporte mensual, Elías? Sí, fíjense, esto nos lo plantearon varios conjuntos de casas. Y, por cierto, ahí mencionaba como una ayuda a memoria personal a la comunidad de La Alameda, aquí en Caracas, a esa Asociación Civil La Alameda, que está conformada por 14 casas, porque le está pasando exactamente lo mismo que nos plantearon allá en Barquisimeto. Tenemos constituida una asociación civil que lleva el día a día, la gestión, y entonces, bueno, calcula los cobros, los pagos, los aportes, arregla el portón, contrata el servicio de vigilancia, todo lo que la Junta tiene que hacer. Y de pronto, un vecino dice, yo me voy a retirar o yo no me voy a afiliar a esa asociación civil, por lo tanto, no tengo que pagar. Pues está errado. Puede haber un aporte para el mantenimiento de la asociación civil. Si usted se retira, usted no hace ese aporte para el mantenimiento, para los gastos regulares de la asociación civil. Pero según el artículo 762 del Código Civil, del libro segundo del Código Civil, para ser más preciso, los comuneros, las personas de la comunidad, tienen el derecho de cobrarle a usted para el mantenimiento de la cosa común. Eso lo dice claramente ese artículo de la ley. Así que si la persona se sale de la asociación civil, bien, gracias, no hay ningún problema. No pagarás los gastos de mantenimiento de la asociación civil. Pero esa asociación civil que lleva la conducción cotidiana de ese conjunto residencial, te va a cobrar, tiene todo el derecho a cobrarte, tiene el derecho a demandarte de ser preciso por el monto que tengas adeudado. Sí tiene la obligación, toda familia, todo copropietario, tiene la obligación de hacer un aporte y la comunidad tiene el derecho de cobrarse. Tenemos más, Elías. En la próxima parte, con Elías Santana, de micondominio.com, acá en El Solidario de la Televisión. 9.13 minutos de la mañana. ¡Chao! Regresamos. ¡Vente por acá! Fala, mi amigo, lo que yo te estoy diciendo aquí, no te preocupes, yo te digo. ¡Vente por acá, mi querido Robert Patiño! Vamos a ver entonces nosotros aquí, aquí estamos. Mira, Elías, esta lámina que tenemos acá. Qué bueno que tengamos esa ayuda a memoria. Es para contarle a nuestros televidentes, bueno, que el encuentro fue el sábado de la semana pasada, el 7 de octubre, que fueron más de 130 personas, que fueron de ciudades como Yaritagua, Carí, Guaraure, Guanare, Barquisimeto y Cabudare. Tuvimos más, aquí están las preguntas, miren. Todas estas son preguntas que nos llegaron allí, al evento, al encuentro que hicieron las personas, y todo el mundo se fue con sus preguntas respondidas, con sus preguntas atendidas. Presentamos cinco experiencias comunitarias exitosas, o en el azar, de Barquisimeto, Cabudare y Yaritagua. Un dato llamativo, las voceras, cinco mujeres. Las experiencias, todas encabezadas por mujeres. Es un dato que hay que tenerlo allí para poderlo analizar. Y de allí nos solicitaron el taller, el ABC de la Junta de Condominios. O sea, que es muy probable que este mismo año volvamos a la capital del universo para ese taller, el ABC de la Junta de Condominios. La figura que se llama Nos Vemos en Planta Baja, que es cuando visitamos en horas del final del día a los vecinos de una comunidad y nos reunimos, quieren un encuentro especial sobre ley de propiedad horizontal y también un taller profundo sobre cómo afrontar la morosidad. Estuvieron representantes de varios colegios profesionales, de gremios. El evento lo abrió el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Lara. Realmente, algo muy exitoso que queríamos compartir con nuestros televidentes, porque esto puede pasar en cualquier otra ciudad de Venezuela que se organice, que podamos tener ese tipo de apoyo para realizarlo. Y estas fueron las preguntas. Exacto, del quinto encuentro Junta de Condominios en Barquisimeto. La pregunta dice, ¿cómo podemos manejar de manera apropiada el fondo de reserva? Sí, por varias vías nos preguntaron acerca del fondo de reserva, con el azar, y dejar muy claro que el fondo de reserva, la ley de propiedad horizontal deja claro que los gastos, los aportes extraordinarios, los planes, los proyectos del condominio, son decididos por los copropietarios. Y eso, obviamente, implica que vas a tener que hacer un aporte. O sea, tú creas el fondo de reserva, tú levantas la mano para crear el fondo de reserva. Y esa misma mano es la que se mete en el bolsillo para sacar el dinero para tú ponerte a tono con lo que aprobaste. Y es la misma mano que se tiene que levantar para utilizar el dinero del fondo de reserva. El fondo de reserva se tiene que tener en una cuenta aparte. Ese fue el gran aprendizaje de este encuentro en Barquisimeto. Tiene que ser una cuenta aparte. Cada vez que todos los meses la empresa administradora va ingresando en ese fondo de reserva, lo que los vecinos, de su aviso de cobro, lo discriminan allí, están pagando para fortalecer, para engrandecer ese fondo de reserva. Y siempre el dinero debe estar allí. No se puede usar para otra circunstancia, para otra decisión. Les propusimos que creasen la figura de un fondo operativo con uno o dos meses de sus gastos regulares del mes para que la empresa administradora y la Junta de Condominios jueguen, ¿sabes?, con esa especie de caja chica grande, jueguen con el dinero para ponerse al día con todas las obligaciones mientras que los vecinos pagan. Pero no tocar el fondo de reserva, que debe, por supuesto, estar resguardado en divisas, no en Bolívares. Sí, porque no... No, bueno, porque en Bolívares sería una locura por el ritmo de la devaluación. Ojo, en Bolívares y no tener fondos de reservas grandes es mi consejo personal porque el dólar pierde también rápidamente poder adquisitivo. Entonces, lo mejor es invertir en bolsas negras de basura, en los uniformes de la conserje, en la recarga de los extintores, en las necesidades de la comunidad y tener un pequeño fondo por si acaso algún contratiempo. Elías, vamos a revisar la agenda. Sí, sí, Juan, el azar, estupendo. Mira, ¿qué tenemos? Tenemos eventos para los administradores de condominios el martes 17, una presentación sobre la ley de propiedad horizontal para ellos. Para los condominios, un foro chat sobre la carta consulta y las asambleas en los condominios. Para los abogados, experiencias frente a la morosidad. Tenemos una esquina de ideas, un foro sobre los retos de las asociaciones de vecinos. Y todo lo que está allí son talleres, mira, viernes 20, sábado 21, sábado 28, viernes 27, sábado 4, miércoles 25, en las diferentes modalidades. Son algunos foro chat, algunos son por Zoom y otros son presenciales en la ciudad de Caracas. Y las visitas a las comunidades, no despedirnos sin decirle a los vecinos del Valle, de Caricuao y de San Antonio de los Altos, que ya tenemos fecha para el Valle, jueves 26, para Caricuao, sábado 28 y San Antonio, el miércoles ya primero de noviembre. Fíjate cuánto hay allí de conocimiento, de oportunidades de formación. Todo eso va a estar publicado. Estén pendientes de nuestro Instagram, arroba micondominio.com.be. Allí en el Instagram, poco a poco, cuando se van acercando los eventos, se va colocando la información. Este fin de semana, Elías Santana. Este fin de semana tenemos un programa sobre cómo toman decisiones los condominios, con la doctora, con la experta, una mujer de mucha trayectoria, Yelitze Cortés. Cómo toman decisiones los condominios, la carta consulta y también la asamblea de copropietarios. Por cierto, uno de los programas más exitosos del año, el de la semana anterior, donde hablamos de las zonas cardioprotegidas. Hay una cantidad de gente que se ofrece como voluntaria para prevenir en materia de salud en su comunidad. Eso lo agradecemos mucho y pronto vamos a anunciar ese espacio para formarlos. Eso es en conjunto con el Centro Médico Docente de la Trinidad, que hemos hecho una alianza para formar gratuitamente a los vecinos, para que puedan prevenir situaciones y emergencias de salud en su comunidad. Y la próxima semana, en El Solidario de la Televisión, nuevamente con las vecinas y los vecinos, ¡Al día con Elías!